Muchas gracias querido profesor, pueden tomar sus lugares por favor, señores del consejo municipal, también a la belleza pasunera, de verdad con la representación digna y muy especial para nuestro pueblo. Quiero en primer lugar agradecerle a Dios por sus infinitas bondades. Entonces, ustedes, de la gran realidad que vivimos en nuestro pueblo, si hace un año celebramos esta actividad tan importante, tan especial, hoy volvemos a vivirlo, a disfrutarlo. Pero quiero traer a la memoria de ustedes que hace un año estuvo el fundador de la noche de farolitos, el señor Guillermo Messi hizo con nosotros. Pero hoy, hoy ha descansado y hoy está en la presencia de Dios y qué bueno que nos haya dejado un legado, que nos haya dejado este momento tan especial en el que nosotros podemos vivir, seguir viviéndolo por muchos años más. Así que en esta noche tenemos este privilegio de decir, volvemos a celebrar la noche de farolitos. Quiero pedirles a ustedes en este momento, en honor a este personaje tan importante, brindarle fuertes aplausos. Él no está con nosotros, pero él nos escucha desde arriba. Por favor, el aplauso correspondiente para él. Quiero saludar de manera muy importante a las personas que hoy van a estar con nosotros, que vamos a presentarles definitivamente un reconocimiento por su labor, igual como hicimos el año pasado con el señor Guillermo Méndez Santizo, pero en esta ocasión personas honorables, instituciones que son dignos de que se les reconozca en vida, porque ya después de la vida viene la muerte, ya en vano, por más que estemos amontonando flores. En vida es que se disfruta todos los reconocimientos. Hoy, en esta noche, vamos a tener la presencia de personas importantes e instituciones también que estarán recibiendo reconocimiento. Como les decía, está el honorable consejo y la belleza pastonera de verdad, señoritas, gracias por venir a encalanar este escenario. Hoy es una noche especial, una noche llena de encanto, de colorido, de música, de dulces y de amistad. Celebramos la noche de farolitos, pero también abrimos las puertas al comienzo de la Navidad. Antes de comenzar, quisiera recordar a nuestro gran amigo y vecino, de la Comercia de este pueblo pastonero, mi hermano Méndez Santizo. El pasado año le dábamos aquí el honor, el homenaje, recordando su honorable personalidad, la labor que desarrolló de la salud en nuestro país. Y ustedes se recuerdan la pomada GMS, y lastimosamente ya falleció. Lamentamos mucho su partida, y acompañamos a la familia también con nuestro sentimiento. La historia de este municipio cuenta que hace 36 años, para los niños principalmente, la adolescencia, que se lleven, de alguna manera, parte de esta historia, que hace 36 años la energía en Pazún era muy débil. En la calle había pocos focos, y esos daban una luz amarillenta, en otras palabras, muy débil. En una ocasión, don Guillermo Méndez Santizo vino de la ciudad capital a descansar con su familia, en nuestro municipio. Los días anteriores había habido una tormenta, y al llegar, que encontró que apenas había luces en las calles. Así que, prendió un farolito, y colgó en su puerta. Así hizo durante algunos años, y poco a poco, otros vecinos fueron haciendo lo mismo. Colgaban pequeños farolitos en la puerta de sus casas, de manera que favoreciera el alumbrado de las calles. Este farolito, a su vez, simboliza el espíritu que se manifiesta como una luz en el alma, espíritu que da comienzo a la época navideña. Así, poco a poco, se fue instaurando los farolitos como símbolo de verdad entre todos los vecinos de Pazún. Más tarde, el promotor de esta iniciativa decayó, y la tradición se vino abajo. Pero con el transcurrir de los años, esta costumbre se ha vuelto a rescatar, y acá, primer sábado de diciembre, se celebra esta noche de farolitos. En este día, damos comienzo a la época navideña, y lo que queremos celebrar también, iluminando este parque, que es orgullo del municipio de Pazún, y que hoy más que nunca, se viste de gala, con la gran decoración, y aportes que han hecho muchas empresas, y amigos pazzuneros. A los cuales, les agradecemos, en esta noche tan importante, tan especial, de corazón, les decimos, gracias, por engaranar, gracias, porque hoy, pueden venir los vecinos, acompañados de su familia, para disfrutar de estas luces, y esta decoración. Son luces, nacimientos, adornos, imágenes, guirnaldas, todo esto da un aire distinto a nuestro parque, más extrañable y lindo, demostrando así, que la época navideña, es época de amor, de amistad y de paz, entre todos nosotros. Parque que sirve para nuestras familias, para que vengan a pasear, y disfrutar, de todos estos adornos, e imágenes, y compartir así, momentos de paz. Del mismo modo, felicitamos, a todos los vecinos, con los de este lado, de la carretera, y del otro lado también, a quienes también, se han unido, para colgar sus luces y adornos, y así iluminar Pazún, y en algo de color, y de vida, en la noche. Igualmente, hoy estamos alegres, cuando sus niños, ya tienen donde jugar. Y ya no solo es el Parque del Calvario, donde desde el día de la inauguración, hablamos a todos ustedes. Y el ejemplo más claro, es que este parque, se ha utilizado desde el día de la inauguración, pero hoy, queremos decirle, con mucha alegría, con mucha satisfacción, que hemos venido a implementar también, juegos, pequeños, sencillos, pero para los niños, son tan importantes, y hemos implementado acá, en el Parque Centroamérica, o Parque Los Próceres, hoy, podemos decir, hay un nuevo espacio, para que nuestros niños jueguen. Y les digo, de todo corazón, hemos recuperado esos espacios, para darles valor, para darles significado, como Pazuneros, deseamos lo mejor para nosotros, y que mejor para nuestros niños. Yo quiero decirles, en esta noche, que precisamente, el día de ayer, instalamos nuevos juegos, aquí en este parque, a los próceres. Y desde el momento que instalamos, los niños, los niños no lo sabían, pero se dejaron venir, y precisamente, por las redes sociales, publicamos algunos mensajes, y muchos de los padres, de los tíos, de los primos, han dicho, queremos llegar, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, para que disfruten, de este parque infantil. Así que, queridos amigos, yo quiero decirles, en esta noche, que estamos trabajando fuertemente, de tal manera, que alcancemos, los logros, nunca alcanzados, en otros gobiernos, municipales anteriores. Tenemos ese reto, y vamos a seguir luchando, de tal manera, lograr objetivos, que nunca antes, se habían hecho. Así que, nos sentimos satisfechos, y en esta noche, les traemos, música, y actuaciones, para que juntos, disfrutemos de estos momentos, tan especiales, que la municipalidad, quiere compartir, con todos ustedes. Farolitos rojos, farolitos de amor, farolitos de paz, farolitos de amistad, que les entregamos, a cada uno de ustedes, como compromiso, y símbolo de amor.